Bueno, estamos arrancando hoy con el pago del TEMIFE. La verdad que está siendo todo bastante organizado. La predisposición de la gente nuestra ha sido total. Hace las 5 de la mañana que estamos acá en el correo organizando esto. Y como viene, podemos decir que estamos bastante satisfechos. No tranquilos porque esperemos que se termine saliendo de la mejor manera. Pero bueno, como viene hasta ahora, está todo muy bien organizado. Y gracias a la colaboración también de la municipalidad, y nos ha prestado control urbano y a través de la gente, para que podamos que todo sea como tiene que salir.